La gente pa' pelarse, mataron a riesgo a... Sí, 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 ahí está así, güey, como que esos güeyes jugaban GTA allá adentro, güey. Ahorita está de la verde, güey. Por eso, ah, sí es cierto, por eso mejor mañana, no huerqui. Ahí está, ya ves. Hoy yo le llamo a Musilismi. Musilismi no, güey. Y no, y no me estés englozando la reata. Mr. Smith, ahí apúntame otra vez pa'l bono, es el que siempre me gano. Mañana me da dotación doble. Ández, puerco. No voy hoy, pero, pero mañana me da lo que usted sabe. No voy. Mañana es que usted sabe que exprimo todo. Limones y todo lo que usted quiera. Exprimo. Un gnome de oro. Un gnome de oro. Con razón pinche zapatanda ahí atrás los tripoides. Sí. Bueno, ya se le va a casar el tripoide, güey Ay, pues ahora va a ser la otra Zapata la triste Se lo ganaron Ay, güey Pinche Zapata, a ver si no sé, tira el alcohol No, lo cagado, güey Ahora sí que la vieja le dio el anillito al Zapata, güey Fue un baile La vieja le dice, toma papi, es un paletín y te regaló un anillo, güey No, mami Sí, güey Pinche Zapata, Dios mío, mami Y no te conocí a hablar con los tripoides El rey de los tripoides Sí, güey Porque lo llevó al baile, güey Pinche Zapata pasa por el tripoide ¿Dónde estás, mami? ¿Por qué tienes tres piernas? ¿Por qué traes pistola? Si no estamos en Juárez, ¿por qué no traes pistola? ¿Tres permiso? ¿Tres permiso para ese rifle? Todo apestoso Pinche Zapata ¿Eres del grupo ese de Juárez? Que se llama Me apesta el rifle Pinche Zapata Pinche Zapata El ringer Pinche Zapata ¡Suscríbete al canal! 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 Llenas de cacahuates Navideños O la cambio Porque me dan cartas de cambiarla ¿Cambiar qué? ¿Qué andas haciendo con la AKKK? Ya ves Que andas de pinche chaquetero Chaquetero ¿Quieres una... Una silenciador, güey? Para Diemoar Simón Yo también Toma, güey, ya tengo uno yo Ahí lo dejé afuera Ahí está, ahí está ¿Quieres una AIS? Aquí está una AIS Ah, pues es que Me voy a ir así, güey Puro 5, güey Más bien ya nomás Pura pinche munición del FAE Allá había, güey, un chingo, güey Madre Cargador Cargador, mira pa' tu mini Cargador, mira pa' tu mini Lo dejé más munición de 5 Qué lele, no, qué lele ¿Hay otro silenciador? De ver Es mantener tu puto silenciador a la verga, ya encontré uno ¿Este pinche munición de navidad, qué? ¿De alcance? No, güey Y aquí hay más de 5, güey Lo que necesito Bueno Ah, sí, sí, esto ¿No se puede amadrear, o qué? ¿No va? Ah, la mata perros, güey Mierda Espete, espete Le doy el skin Y lo vas a agarrar Árale Mira No La mames, güey Qué pedo ¿Por qué cambiaste la mini, pendejo? Habías cambiado la mini Ya, pinche Pendejo Es que traía la mini afuera, güey Peste, preste, güey Le vas a agarrar, pinche Además por andar de verguero Si tienes esa madre, ¿no? El cargador ampliado para esa madre Un pinche Una mira del Tres, güey No, ahora no trajeron una del cuatro, güey Ah Si tienes una de largo alcance para que te la cambiara, güey Y you know what I mean, Jelly Bean Ah, era No, necesito algo de Quelle, no quelle Quelle o no quelle What, what it is What it is La mochila del tres Déjate la pelaste Sí, no la pelamos No está en la zona también Hay un carrito, güey, hay un carrito Ya lo vi, ya lo vi ¿Hm? Uy, ya están peleando Subete pinísimo, no pendejo Vámonos chicos Vámonos chicos Ah, era esa mamiriquis ¿Qué pasa? Ya sacaron el cinto, ya valió verga ¿El qué? El cinto ¿Cuál cinto? Para darle al nieto que anda a darle a las blasfemias Ya le dijeron que se quería que sacaran el cinto y ya se lo llevaron de aquí y está colgado ¿Es tu único nieto? Sí, güey ¿O tienes más? No, no, es el único Porque ese pinche bebé y el gordo son putos Y te dan nietos No, pa' qué chingas Papá, papá, ¿cómo hago un hijo? Para que quiera más, güey, para que los pinche los mantengo, güey Eh, l*** ¡Ey, ya! ¡Ahora eres música! Ah, estoy diciendo Por meco Ándale Empezando el año Yo te duro Ah, ahora va a conducir la mami Me quito el volante Ah, si es cierto, deja la mano de mensaje a Mr. Smith Aprovecho Ya está pinche un motoperrón ¿No se le puede poner nada? ¿Un palito? Eh, el culito Y el palito no ¿El culito? ¿Cómo le puedes poner esa mierda? Eh Pues nada, güey La mira de oviculo El cargador Una mira Y el cargador Nada más, creo Porque tampoco me lo puedes poner Eh El pitillo El gorrito en el pitillo Yo estaba andando bien pedote, güey Bien pinche coco, güey Y así fue el de mis hijas, güey No, no, no Cuando La pinche La vieja me mandó Para la verde Eh, fíjate cómo andas Todo pinche apestoso Todo pinche polvoreado Sí, güey No, 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 no Haciendo ¿Cómo te voy a dar a las niñas así? Mira, mira cómo vienes Y sí, güey, no Todo pinche vomitado Haciendo muecas Haciendo muecas Haciendo muecas Pinche vato No, man Me mandó pa' la verga la morra, güey Pinche estúpido Ni porque es año nuevo Mira cómo vienes por tus hijas Pues por lo mismo Porque es año nuevo Tú celebrando Sí, sí Todavía pinche coco Bueno, va Una es mami Ese es el pedo Corre de la puta zona Para que ahorita Nos meta en la verga Todo el pinche juego Nomás corriendo Ah, qué reflote, mami Ah, cabrón A pinche me le está disparando A ese güey Pinche mataperro Jajaja 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 Qué inche y maña Que tiene Por estar viendo tu riflote, güey Jajaja Jajaja Y nos llevas allá La pinche El... Pinche cagadero Jajaja 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 Y ya no traigo Ya no traigo con que curarme, güey Yo tampoco ya no tengo, güey Aquí nos quedamos, o qué pedo Pues hay que ver a ver si hay... Dale más güey Porque ahorita vamos a bajarnos y... Jajaja 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 No sé si perr** No pueden ver un carrito que pasó porque si luego lo empiezan a mamar ¡Como Toretto! ¡Como Toretto! ¡Aaah! Guaren ¡Aaah! Aquí hay otros güeyes, ¡ira! ¡Qué chido! ¡Hala verga! ¡Pierre! Sí, me van a dar a mí güey, como siempre ¿Ves güey? ¡Aaah! ¡Tira güey! ¡Ja ja ja ja! ¡No mames! ¿Por qué? ¡Pinche vergatadazo que te metieron! ¡En la mera pinche mollera güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Un pinche razoncito mas y barulgo madre! ¡Esta madre ahí me siente! ¡Y deja el drogo güey! ¡Pos párate ahí! ¡Achín de su madre! ¡Pu agarrar el chaleco del trip! ¡Tripoide! ¡Ah, pendejo que estás tirando! ¡Ay, ya lo agarraron! ¡Tiene la agua güey! ¡Muévete! 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 ¡No mames! ¡Para un pinche lugar seguro! ¡Donde no estén disparando! ¡Ja ja ja! ¡Ay, verde! ¡Muévete! ¿Ya agarraste? ¿Nada? ¿Ya no había nada? ¡Nada! 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 ¡Ten, ten! ¡Ten, un, un, un analgésico, mira! ¡Agarralo güey! ¡Nada! 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 ¡Ten, ten! ¡Uno, un, un analgésico, mira! ¡Agárralo güey! Y chútatelo de una vez Nah, puro chileo Pero ya nos vamos a pinche A patín ¿Qué te hace falta? Nomás botiquines, ¿verdad? Sí, mano Ah, ya están ahí en el cerro, güey Nos vamos a tener que mover hacia ellos ¿Ya los viste? Ya, ya los vi a los hijos de su pinche madre Dile a la pinche mirita que traigo Ah, le dieron Se va bajando uno Dale a ese, güey Ah, los criaron, güey Ah, los pinches vergatanas que la acomodaron Ah, lo mataste pinche culo Pinche cara de pinto Ahí está la otra en la pinche piedrita, güey Ah, sí le estoy dando el... Ya le metí un pinche vergatanas Ah, ahí viene la pinche zona, güey Ah, es que esos pobres, güey, les están lloviendo por todos lados, güey Ah, sí le ha que ver ¿Qué mierda que traigo? Aquí tengo gente en la izquierda también, güey Mira, ahí viene ese cara de pinto, güey Ah, no mames El del Ghillie? Sí, sí, güey Ah, le di ¡Hala, verga! ¿Qué, güey? Oh, mames Ahí está, ahí está por acá Está por este lado, güey, no, pero... Lo bajaron ese, güey Ahí anda el del ghillie, güey, todavía Verga, 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 verga ¡Qué su madre! ¡Pinche! Ah, pues ya ni me levantes o no traigo nada, güey Ya viene la zona Es la que pica ¡Ay, güey! Esos pinches culitos Ah, nos mataron una puta granada ¡Hijos de puta, güey! Los tres pendejos ahí Siempre Porque pinche siempre Tenés que andar pinche Y corriendo herida con la vida Más bien con la zona, güey Tenés que andar corriendo de la pinche zona ¡Jajajajajajajaja! Es verdad De chingar a esos compadres, güey Es de... Es de pinche un putaron ¡Pinche! Hace mucho que no sabe la mini, pinche mini no tiene tanto, tanta patada Ni tanta caída, ni tanta caída güey Porque, porque le diste al perro No, no güey, pero eso le diste Pero también no tiene tanta caída la bala güey Y bueno, donde va a estar lleno está con silenciador, ¿no? Y todo el pedo Sí güey Ay, esa mami con su vestidito Ay, chiquelle Chiqui vestido, vecina Chiqui vestido, vecina Chiquelle Dielo ¡Ahhh! 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 ¡Me indica en chino! ¿Ni damos un equipo o nomás la damos dos? ¡Ya le pusiste, wey! ¡Vadiga! ¡En regadero! ¡Ese p***! Gracias. 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 Esa es nuestra estrategia de como nos van a meter la verde ¿Qué? ¿Cómo es que no está abierto McDonald's? Esa mamada aquí Ah, me voy a pedir una picha hot Voy a hablarle al experto en peperoni Peperoni Ah, papi Peperoni expert Ahora güey, vámonos con aquellos largos Ah, espérate, me voy a pedir de comer ¿Dónde fueron esos perros? Ahí está la margala Cracking, crackinink, crackinink Se me hace que hay un chingo de pinche gente allá Sí, ya te la están mentando Ah, estos pinches caras de pito No caen con nosotros Mira, ahí está una marca de aquí ¿Qué putas aquí? Sí, creo que yo voy a hacer gente allá Sí, güey, por eso me le jale al pinche paracaídas Ah, la verga Llegando y encontrando pinche mamá y media ¿Quieres la SLR? Ah, ya traigo una, güey Una SKS, güey Tengo una mira de 4, ¿la quieres? Eh, tengo una de 8, güey Y una de... ¿También? Sí, güey Y ya lo jaron, compa ¿Y qué hay una de 6, güey? De hecho, las voy a dejar, las del 8 también, güey Ahí dejé la mira de 6, güey Del 5 no había acá, güey Del 5 no había acá, güey No, no chequé Aquí hay de 5, güey Una mira de 3 Ah, no tiene que no ser la pinche montaña ¿Qué más de 5, güey? ¿Qué más de 5, güey? No creo No creo la matadoc y la SLR, la SKS porque trae pinche que hay cargador para la mataperros me oigo me oigo ah pero el otro wey como a pinche eco tambien mamaba ah por eso que me fui wey a la verga wey ah hasta lo limine al bine pobre wey ah pinche perro wey te voy a caer cuando te compras unos buenos audífonos no se oia bien culero wey aquí hay un cargador ampliado wey ah madre no me cabe nada wey pesa mis putas de cierre si wey eso es un culero ahora está el cargador de esa madre no? ya lo traigo a los dos wey ya no mas si hubiera por ahi un un este silenciador si 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 Puta madre Correle bien Ni un puto carro Ni un carro, ya viene la pinche zona madre Lo de siempre, mira, lo de siempre Todavía tengo la pinche nariz entumida Dormida, tapada Polvoreada Ah mami, está lejos de la madre ese pedo No mucho, casi llegan No mucho, casi llegan Desde que te va a pasar a picada Mami, está lejos de la madre Mami, está lejos de la madre Y otra vez vamos a llegar allá en los pinches vergasos y sin vida como siempre tu perra maña vas a levantar y levantar pinche nieve pinche nieve van dejando huellas y si puta madre no tengo botiquines y la puta son de estar lejos de otra vez miren esta mierda mierda ya espérenos señor señor conejo ya este es mi último botiquín vamos para las casitas de acá de atrás no tengo nada pinche pula veo que tantas pinches balas y ni vamos a a pinche a disparar ni una sola tengo que encontrarse no wey puras pinches toditas pero pues estas madres no valen verga ah ya va libre ahí no hay nada puta madre no puedo abrir esta puta puerta jajaja pinga que madre chisona hija de puta puta ah pues ya vendí por eso ya disparé algo de tus pinches de chile y tan malas para este 8 esos pobres güeyes te vienen andan con el pinche ah encontraron esa madre güeyes de puta ya no llego güey era silenciador cargador todo jajaja como siempre jajaja como siempre no llego y le pichicado jajaja abrazaditos y de sus caras de pitas y llegaron los mierda y de sus caras de la vida y de sus caras de la vida lo siento y de sus caras de la vida y de sus caras de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó Navidad? Un año nuevo Ahí está Ahí está Chique Y Como zapats Y su tripoide Una mochila del 2 No tengo ni mochila y hay más Las balas del 7 Un cachetero Un cachetero Un cachetero Un cachetero Un bingy revolter ¿Están parando o qué? 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 No te espantes, culebra de agua Un poco puse una colita, un poco puse una colita, y ahí, más de cinco, más de cinco. Y ahí, más de cinco. Y ahí, esos güeyes matan y matan. Y tú y yo aquí valiendo, verga. Y uno solo. Agarre y agarre municil. Agarre y agarre municil. A lo que voy a disparar, a lo que voy a disparar. Ay, viene la pinche zona, güey. A lo que voy a disparar, a lo que voy a disparar. A lo que voy a disparar, a lo que voy a disparar, a lo que voy a disparar. A lo que voy a disparar, a lo que voy a disparar. A esos pinches tomates les parecían un hombre. Iba a parar ahí, güey. Mira, 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 mira. Ahí, güey, ahí, güey, güey. Pichos culeros. ¿Qué les hicimos, güey? Pichos vatos. Pichos vatos. Ni los conocemos. Pélate, pélate, pela gallo. Mira que ellos, güey, están al otro, güey, michelado. Puta madre ahí, gente, güey. Hijo de puta madre. No mames, güey. Sí, nos pusieron la llanta. Sí, nos pusieron la llanta. Métete aquí, métete aquí para curarnos a la verga. Qué se te meta este pinche verga. ¿Qué traes, güey? Jajaja. Qué traes, güey? Ja, jajaja. Ja, jajaja. 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 Pinches putos esos güey. El monstruo de la madre. De la madre. Pichos culos, güey. Pero que pinche necesidad Que necesidad de poncharle Poncharle al pobre carro Poncharle al pobre carro Aquí ya pasó una pinche barredora Y si Hola brujo Hola brujo No quiero ir para allá para abajo Ya vamos a estar bien Bien culero Hay que darle vuelta Hay que darle vuelta Y puta madre Es chisón Puta Puta O O O O y 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 se rompieron su madre y se rompieron su madre y 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 ahora si vamos a los pinches corajes y 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 no soporto que le pegar a su amigo traigo cola, traigo cola colita de pavo colita de pavo chingue su madre y 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 Una limonada? Lemonade. Lemonade? Un lado marcado! Lanzan! 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 ¡Avanzar! ¡Capturar el arma! ¡Cajos, pico! ¡Avanzar! 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 ¡Por favor, tirado vol! en mi madrecita ahhh, estoy lo rematando, a ver, no tenga miedo, que se regresa quiero pa' delante, quiero pa' delante pégale, pégale, pégale ahhh, pégale, pégale me dieron pégale ¡Muy bien! 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 ¡Somos los portadores de la muerte! ¡Presumes demasiado humano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La piedad es un signo de debilidad ¡Me han reto de destello! ¡Quieto! ¡Estoy a tu lado! ¡Vamos a grabar a tu destello! ¡Sale! ¡Prepárense para morir! ¡Penéjame a marcar! ¡Penéjame a marcar! ¡No vale! ¡Córrenme! ¡Prepárense para el choque! ¡Apunten a mi blanco! ¡Verdame! ¡Tiene la pinche cabezada! ¡Glorioso! ¡Mátenlos! ¡A todos! ¡Mátenlos! 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 ¡Qué útil! ¡Mátenlos! Vengan a nada La mancha ¡Va una tendencia! ¡Verdad! Verdad ¡zas a ti, salte a ti! ¡Nos no funciona! No funciona! No me lo instruyo ahora! No funciona, no funciona! Vacío de peces! Un grano de destellos! Tiene, tiene, tiene! No te metas con un carmine El culo para atrás de Dios No te metas con un carmine Vergonzazo Wow que bien Fuerza Cago ya están allá estos putos Fuerza Descargas Wow Marca para la muerte Niña una de humo Da una granada a tu jugo Qué rico Necesito munición Cómo se siente eso Quédate quieto Misery Misery Pinche Aña Cara de verga Fuerza Avanza Hacemos al siguiente Si Eso es lo que siempre quiero para ustedes Para todos ustedes Oye wow Al pinche el culo le tocó mergiza doble Este 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 güey fue el que nos ganó ahorita en la otra partida ¿No? El cheat ¿Viva? Si Nos hizo pinche caca Jajaja El cara de pito ese Pito ese Por Su Son Son uras En Convención Segunda Bienvenido ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para servirle ¿Qué va a llevar? 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 Se canceló, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¡CAPTURA DEL ARMA! 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 Mmhh... ¡Excelente! ¡TIM-TIM-TIM-T leaning visible! ¡Excelente! ¡El pongo bl coach! ¡Jановa! Tнем sedimentistent... ¡Ay, güey! ¡Prepárense para el choque! ¡Retribución! ¡Un güey está arriba, güey! ¡Cuidame esa! ¡Oh! ¿Eso es todo? ¡No tienes nada más! ¡Ah, pinche de ahí donde salga! ¡Necesito esto! ¡Tiene uno de nuevo! ¡Aluminado! ¡Venga de pinche bailar! ¡Vaya de bailar esa chingada madre pinche guato! ¡Ejelelele! ¡Pinche! ¡Vaya de patas al güey! ¡Destruzado! ¡Encontrados! ¡Un mal avistado! ¡Pinches culos! ¡Glorioso! ¡Que no me ayuden! ¡Me ando arrastrando con la fin! ¡Es pregador! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Alzame uno de los sellos! ¡Me diéreo! ¡Come! ¡Laga Mierda y ¡Muvele! ¡Playa! ¡Ha! ¡Hair! ¡Perre! ¡Ah! ¡Siempre yo voy a mandar ese pilote! ¡Ugh! ¡Maldito sueltos! ¡No! ¿Quieres que lo ayude? Eeeeeeeh, pinche lindos Se metió toda la mazacuata Uy, agarraron esta madre otra vez Tira aquí hijo de tu pinche madre Siempre que va a matar este güey alguien lo tiene que ayudar al puto Quien, quien, quien Sigan intentando idiota Sigue haciendo eso Sigan intentando idiota Nadie en ese pinche pudo meter a la verga Ya no mata a nadie Hijo de puta madre Deja de obstaculizarme El drop Ah, lo tienen Esos signos de Eliminado Va una granada de destellos Va una granada de destellos ¿Qué? Nasi Si Contacto S I Contacto ¡Bien! ¡Viene una granada! ¡Verdad! ¡Jajajajaja! ¿De qué es sniper? En la verga para matarlo ¿Qué recuerdan estas de variada? ¿Una de fragmentación? ¡Aguien aquí! ¡Aguien! Me van a matar ¡¿Qué lo merecías?! ¡Viene una de hugo! Che, güey, te estaba esperando y me lo agarró con el culo ¡Un paso más hacia la victoria! ¡Aguien se puede! ¡Aguien se puede! ¡No, güey, yo por ahí! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡Viene! ¡Viene! ¡Aguien se puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ni un nabi! A este yo ya le habia dado Yo no se como te mato Si yo le di Le dispare Ya traia daño Y lo deje a una bala Una pinche dari jugando a DayZ Si pues no te dije Solo como el perro que es Ya no juega Otra cosa Que se juegue con esta Que se juegue con esta Que se juegue con esta Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Tira, dos, parece al prototool ¡Granada colocada! ¡Apunten a mi blanco! ¡Usted derribar! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Apunten a mi blanco! ¡Gualito al pinche prototool! ¡Buenos detenidos! ¡Ándale prototool el cerro! ¡Aaah! ¡Que la verga! ¡Va una granada deslumbre! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Siii! ¡Va una granada deslumbre! ¡Suscríbete! ¡Estoy lista! ¡Ah, mames! ¡Un francotirador! 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 ¡Va una granada de destello! ¡Dispárenme! 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 ¡Veo al enemigo! ¡Humano marcado! ¡Un buen camino! ¡Ah! ¡Estás muerto! ¡Puta reina! ¡Puta reina! ¡Puta reina! ¡Otra vez una pinche! ¡La reina! ¡La reina! ¡La pinche puta esa! ¡Puta esa! ¡Ya está ahí! ¡Puta reina! ¡Puta reina! ¡No! ¡Ah! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! ¡Pierda! No lo creo ¡Vamos por ellos! ¡Inefectivo! ¡Vamos por ellos! ¡Inefectivo! ¡Inefectivo! ¡Co By Laney! ¡Guau! ¡Atención a los enemigos! ¡Espera! ¡No termine consigo! ¡Esto es para mí! ¡Sí! ¡Veo al enemigo! ¡Bien! Agarralo, agarralo ¡Veo al enemigo! ¡Esto es para míe! ¡Sí! ¡Bueno subí me la cogi! ¡Se me dejan aquí! Impresionante Humano avistado ¿Cómo pasó el otro pendejo y no le hizo nada? ¡Lanzando una de humo! ¡Métete pinche colita de pavo! ¡Viene una de humo! ¡Aquí de agua es pinche perro! ¡Me veo al enemigo! ¡Me veo al enemigo! ¡Me veo al enemigo! ¡No! No! ¡No! ¡Fuego contra mi objetivo! No les doy, wey, pinche, se tragan los pinche Mis balas, wey Cinco, wey, no mames Ni que fueras, ni que fueras Mira, pinche, vato No, wey, pinche Se las tragan, wey, literalmente ¿Qué puedo hacer? Esto me sirve Tienes que poner atención Esmérate más Mira por eso No te metas con un arma Si, chipotito, ahora se tiene que hacer Buenas noches Buenas noches Cuidado Hola, burgo Ahí, wey Humano, marcado Bien, no mames Ay, granada fuera Está bien Amigos, amigos Toma Eso 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 es mi Sí, perfecto Siguiente Oh, se pusieron violentos Y estos vatos, wey Excelente Lanzando un alumno Huevo contra mi objetivo Cuidado ¿Todo bien? No mames Se me sudó el jodito Jajajaja ¡Papé! ¡Qué es el Lio! Aeeeehhh ¡Papé! ¡Papé! ... ¡Papé! ¡Papé! ¡Papé a suelo! ¡Aaah! ¡Zuuu! ¡Fuelen! 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 ¡Vale pinche reina punta! ¡Pavo! ¿Estaban jugando una colita de pavo aquí? ¡Una colita de spot! ¡Aaah! ¡Pavo! ¡Adelante fuerte! ¡Estoy muerto! ¡Venga! ¡Estoy muerto! ¡Chirreina! ¡Preparadas! Aaaaah.... ¡Aaaaah! ¡Aaaaah! Lanzando granadas de fragmentación ¡Elimínenlos! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Ahora si parece No era con tu cierre Victoria, una de las mejores tradiciones De nuestra coalición Hoy nos hicieron sentir orgullosos La vieja confiable Doble, con queso Una doble cheeseburger Una hambarquesa Con queso Era, pinche chidane Hago toda la chamba yo Y mi time Y mi time Se cansa de ser mochila Baje, baje, baje Para que el otro tenga La victoria Baje y baje No, baje este 14 Mira, pinche daño que hice 39.000 de daño Capturé 31 veces ¿Y viste? Si ves o no ves Yo también capturé 31, wey Pero rompí Y si, ah, te rompiste más Andabas, andabas ahí Capturé y capturé anillos Como, como el zapatz El señor de los anillos Capturé y rompiendo Anillos Como el zapatz Ese le dieron un anillo Para que le rompieran su anillo Se cansa de Del pinche cacahuate Del pinche cacahuate Pinche zapatz Llega con su playera blanca Toda manchada de cacahuanachi Y lo huele el wey ¿Sabes? ¿Dónde comí mole? Del pinche camiseta de los pumas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que huele raro Este pinche mapa Como me cagas No, no es No es salsa de peperoni ¿Qué será? Es de peneroni No lo huele Ah, ya me acordé Ah, ya me acordé Ya me acordé Oh, man Ah, ya me acordé 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 ¿Anunaki? ¿Qué es eso? ¿Diablo o qué? ¿Un demonio? Para mí es... Es gangoso el güey. Ando preguntando quién anda aquí. ¿Anunaki? ¿Anunaki? No mames, no mames. ¿Qué mamadas? No mames, no mames. Pedro. Me llamo Pedro. Tomen territorio y consérvenlo para la CGO. ¡Sean implacables! Gears, paso redoblado. ¡Muévanse, muévanse! ¡Eres terrible! ¡Jajaja! ¡Hugo! ¡Para! ¡Oh, qué laver! ¡Ah! No hay rapido, ¿a dónde te fuiste? Ahí estaba disparando ese wey Las ganadas No le disparaste lo suficiente Enemigo localizado No mames, wey No te metas con un Carmine No le disparaste No te metas Anoneki David, ese pedo, wey No te metas con un Carmine No, pues te metas con un Carmine Vea no, wey Ya está un wey acá, wey Ahí adentro Va una granada de destello Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa En el mismo marcado ¡Suscríbete al canal! 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 Por atrás, por atrás 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 Por atrás Por atrás, por atrás Por atrás Por atrás Por atrás, por atrás 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 Por atrás